El Senado declaró de interés una jornada que será destinada a enfermeros y enfermeras. La actividad, que es organizada por el Departamento de Enfermería del Hospital Regional Diego Parvillén de Maipú, se llevará a cabo en noviembre en el Estadio Arenas Maipú. Tiene como objetivo promover la importancia de los nuevos desafíos que enfrenta la enfermería, revalorizando el trabajo que realizan estos profesionales dentro de los hospitales. El proyecto fue impulsado por la senadora Mercedes Ruz. La contención que todos sabemos que es el primero que empatiza siempre con nosotros, yo hablo desde el lugar de paciente, pero que es así, que son quienes le ponen la ejecución, el corazón, la gestión a esta tarea, pero también agradecer a la doctora Falaski, agradecer que justamente estimule estas cosas y porque además si no, el director y todas las iniciativas de la subdirectora también no podrían ser realidad, así que agradecer al doctor Barzualdo y especialmente ahí nosotros tenemos nuestro corazón también, así que agradecerles especialmente. Y bueno, nada, y felicitaciones y también decirles que estamos a disposición y como legislatura que está abierta, acá vamos a estar cuando nos necesiten, así que muchas gracias. Y la verdad que lo puedo hablar de este tema desde los inicios, siendo, habiendo sido parte del hospital como directora, es muy importante y es importante que ustedes lo transmitan a las mujeres profesionales porque es muy importante el abordaje integral del paciente, el abordaje en cuanto, no solamente el tema médico, sino la enfermería y hemos avanzado en la provincia, soy testigo que se ha avanzado en los últimos años en todo lo que es identificación del paciente, como recién decía, es más, la autora Falachi me dice que hay un congreso ahora en septiembre en Buenos Aires donde la OPS premia a la provincia de Mendoza por los avances que ha realizado en cuanto a identificación del paciente y control de infección. Empezamos a trabajar, como habías dicho Fabián, hace un año aproximadamente, empezaron estas jornadas hablando poquitas personas y que se transmita y que se haga esto realmente uno como director se pone muy feliz. Destacar varias cosas, destacar que en lo que es calidad y seguridad tenemos a médicos trabajando con enfermeros que eso es algo muy positivo porque enfermería, no puedo decir el orgullo que tengo a los que han llegado en este tipo de gestión que he estado, como el manejo del paciente, como tratan a las personas que son todos los días con los que están, son ustedes chicos y chicas. Darte las gracias Fabián porque estás trabajando tan bien en equipo con la enfermería, con Fabi y con todo el equipo que uno directamente los apoya y los puede guiar, pero ustedes son el motor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!